Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse y vamos a continuar con nuestra aventura, con nuestra tiparraca rebelde, humana para demostrar que es capaz de pegar unas cuantas yoyas y bueno, en los vídeos anteriores básicamente hicimos la primera historieta que era la de Raditz y nos pidieron que fuéramos a aprender cosas a una escuela y que hiciéramos alguna que otra misión secundaria y bueno, terminamos el vídeo con el Yamcha Maricón que tiene un ataque para que no le peguen ¡Qué mal! ¡Pero no te rindas! ¡Sigue entrando y lo lograrás! ¡Qué mal! ¿Cómo que qué mal? ¡Ah, vale! Tengo ese Vale, pero no me gusta ninguno de sus dos ataques Vale, creo que puedo atajar por aquí, ¿no? A ver Sí, me deja atajar Eso que parece un teléfono, ¿qué cojones es? Ah, vale, es un tablero de anuncios, vale Vale, aquí hay dos marcas Vale, misiones inconexion Provinen de guerreros que no conocerás en la recepción, sino en la ciudad Cotton Esta es la sala de misiones Suerte Yo, como... Con dos cojones Voy a hacerla solo De hecho, las misiones suelen dar bastantes más puntos Y bastante más experiencias si las haces solo Llegará un momento que obviamente las tenga que hacer en grupo Porque... Si no, me revientan Vale, vamos a terminar el juicio de Kaioshin-sama Vale, esto es igual que el Dragon Mastermind 1 Vale, para coger objetos Básicamente, si pulso a 1 para activar el... El dispositivo Que normalmente... Yo ahora mismo no lo llevo puesto Pero es el... El radar este para medir poder Vale, vamos a seguir buscando Ahí hay otro ¿Dónde está? Allí, vale Vale Van a obtener habilidades y objetos Obtene objetos y habilidades recogiendo su derrota a sus usuarios Al pulsar 2 aparecerá una lista de los objetos y habilidades obtenidos en la escena inferior derecha de la pantalla Perderás los objetos y fallar la misión secundaria actual Procura superarla Vale, esto es para cambiar de área ¿Vale? El tutorial es bastante más largo En el otro era muy corto Era básicamente una... Esperar una pelea pequeña contra Trunks Y una pequeña misión Ahí hay alguien Vale, ¿cómo se asiste a alguien? Cuando un círculo rodea a un aliado caído Puede revivirlo Fija el objetivo en el aliado y acércate para revivirlo Al comenzar a revivirse Se llenará el indicador Volverá a la vida cuando se llene por completo Con los personajes no quedos Pueden ayudar a los aliados Fija al aliado como objetivo y pulsa Q La tengo que fijar La tengo que fijar Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Tengo que limpiar mi círculo Gracias, necesitaba eso Espérate, algo está dirigido a este camino Pues que se acerque Durante la misión secundaria Puedes recibir un aviso Si un enemigo aparece para desafiarte A veces los aliados se unirán al combate De forma similar Cuando un enemigo o aliado se unen Fuera de la zona que ocupa Su posición se indicará En la esquina superior derecha de la pantalla Intenta irse a su lugar inmediato No, no, no... Bueno, verdad Vale, me he cargado uno Es que su marina ha quitado bastante A ver A ver Hay enemigos ocultos Veo por allí, veo dos cosas Uno por aquí Ese creo que es el que cayó en Sin Sama Si, ese es el anciano Está al otro lado Vale Ven aquí, que te dé amorcito Nada, fuera Fácil y sencillo ¿Queda alguno? Krillin Patrullera 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 el tiempo se acerca Y Q para desafiarlo Pues yo Allí, vale Están allí Vale Que feo eres Vale Vale Se ha escapado Ahí Ahora no le he pillado el truco a los ataques Pero se ataca mejor En esta versión del juego Ha mejorado eso Era bastante más jodido atacar en el ordenador Uh, no ha muerto Vale Vale, uno menos Me has quedado Vale, no es muy normal que se quede parada Este ataque tiene la ventaja de que es muy jodido cargarlo Pero bueno, hasta que tengo uno mejor Yo he vuelto a fallar Ya se me hace nada Vale De hecho creo que ataco más fuerte Con... Cuando tengo el ki a tope Vaya, si lo mato así Venga... Y que pena Si, dan más puntos sacados con un ataque final Vale Vale, este no creo que de una esfera de dragón Vale, fin Ah, al final me ha golpeado el cabrón Vale, cumplir ciertos requisitos para completar una misión secundaria se producirá un cambio en el fragmento temporal Aparecerá una señal de aviso y quizás también un poderoso enemigo Derrotele y ofrecerá recompensas todavía mejores Aunque pierdas no contará como fracaso sobre la propia misión secundaria Las condiciones para que cambie la pieza temporal o las condiciones de aviso de tras el cambio varían en función de la misión Pero una vez desbloqueada puedes verla desde el registro de misión secundaria en Colton City Vale No sé quién será No aparece nadie Vale El maricón de Yanche y Tenzin Han Vale aquí, Yanche que te dé almacito Ah, cambia la música Nada, Yanche afuera Realmente soy un combate entre humanos No sé quién es el que te da almacito Nada, me lo he cargado yo de un ataque normal Vale Fin definitivo Vale, Zeta, hombre Vale, subo el nivel Vale, manda alguna insignia que otra de Satan Has conseguido una medalla TP No sé lo que es eso de la medalla TP Es así que no estaba en el otro Hola, me alegra que regresaras ¿Cómo estuvo tu primera misión secundaria, eh? Algunas me abrevian Algunas abrevian misión secundaria con MS Puedes tomar las misiones secundarias que quieras Pero siguen siendo importantes Si sabes una MS Puedes aprender técnicas nuevas de los grandes maestros de la historia Es una misión y un ejercicio de mejora Si quieres desarrollar tu fuerza deberías probar con las MS Mejorar atributos Vale, esto ya lo hemos hecho Vale, personalizar el equipo Apodos Elige y conviene entre las 500 palabras disponibles para crear sobrenumbre para tu personaje Ganas más palabras a medida que avanzas en la historia Completas mis series de instructores y completas tus datos de juego Edita tu juego Seleccionando los datos de juego Menú del antesal y presionando fin en el registro general Medallas PP Ah, mira, medallas PP Partido Popular Medallas del Partido Popular Es medallas Partido Popular Es una nueva manera que se haciende con batallas y entrenamiento Son idales para la tienda de objetos La tienda de ropa La tienda de técnicas y la tienda de accesorios Además de las tiendas que solo aceptan medallas PP Partido A ver, eso es el sobrenombre Datos del juego Vale, es fin Nobel, novato, principiante, inexperto, en ciernes, nuevo recluto, primer año, primerizo, recién llegado Estudiante Vale Vale, nada Vale Vale Aquí ya no queda nada Ahora vamos a la escuela Que creo que es esa que yo doy al fondo Vale, vamos bien Vale, vamos a la escuela Vale, vamos a la escuela Vale, vamos a la escuela De hecho, mira, Krillin está aquí para darnos un entrenamiento Krillin siempre me ha gustado como personaje ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! Eres un terrícola, ¿eh? ¿Verdad? ¡Un miembro de la patrulla del tiempo de la tierra! ¡Eso sí que es una sorpresa! Le estoy poniendo la voz de Papyrus Me llamo Krillin y soy un gran guerrero de la tierra, al igual que tú La Suprema Calle Osama del Tiempo me volvió sobre ti Quieres hacerte más fuerte, ¿verdad? Haz lo que pueda para darte una mano Por suerte, conozco muchísimas técnicas Mmm, el uno de la sierra, esa estaba muy bien Estaré por aquí si necesitas una mano Los normales tenemos que ayudarnos entre nosotros ¿Quieres que te enseñe una técnica nueva? ¡Claro! Pero primero tengo que ponerte a prueba ¡Vamos a luchar! Trabajas para la Suprema Calle Osama del Tiempo Pero quiero probarte yo mismo A ver si tienes lo que hace falta ¿Qué dices? ¿Practicamos un poco o sí? Venga, va Tirar de Krillin Eso sí, no me enseñes técnicas de maricón Tío, como Yancha Joder Vale Aprendiste el levantamiento a la acción Enfoca la voluntad Y recupera 200 de resistencia Mmm Esa técnica no está mal, ¿eh? Gasta 100 de aquí Para recuperar la resistencia De hecho, es posiblemente que esa técnica la tenga puesta De hecho, Krillin va a participar en el torneo de los dioses Ah, y no he subido los puntos Ahora os subiré Vale Esa técnica me gusta Esa técnica sí me la voy a poner Porque Es una manera sencilla de recuperar Eh... Resistencia Vale Buen trabajo Parece que después de todo Resistirás a mis pruebas Jejeje Te enseñaré el encierro apropiado Para tu nivel Así que entrena lo más duro que puedas Nada de organización a cear, ¿eh? ¿Está bien? Vale Vamos a mejorar los atributos Vale Tengo 3 puntos Mmm Sigo decantándome por subir el ataque básico Un poco más Y luego ya sí que voy a subir otra cosa ¡Ey! ¡Ah! ¡Estás aquí! Acabo de terminar de preparar una lección especial Justo para ti Creo que te enseñaré el combo Dorin Ah, el combo... Vale, este sé cuál es Si te interesa, ven a verme ¿Necesitas algo? Sí, mi maestro ¿Quieres que sea tu maestro? ¡Ja! Me echaría yo ahora si no fuera tan duro Bien, no se hable más Demostraré que estamos hechos los humanos Lo veo a la hora de entrenar contigo Que bien se ha convertido en tu maestro ¡Ey! Mmm... De hecho, puedo entrenarme sin ser maestro Eso está bien Así puedo... Por lo menos puedo tener varios No sé eso de maestro que será realmente El otro era un coñazo Porque tenías que hacer misiones Misiones, 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 misiones Y si aparecía otro No lo podías tener Porque no podías quitarte uno con el otro Pero bueno Ahora por lo menos se puede aprender con todos Vale Vamos a... Combo Dorin Lanza una serie subita de golpes Esta técnica se realiza muy rápido Por lo que es difícil esquivarla Y es excelente para hacer combos Eso sí Cuando me hice el freeze en Dragon Ball Xenoverse 1 Era una de las mejores técnicas para enganchar combos El golpe final Tira al oponente al suelo De hecho, si bajas rápido puedes seguir el combo Vale, 21 ¿No? Bueno, creo que tengo que terminar con la técnica No, lo he usado realmente Pero bueno, va Ahora vamos a acabar con él Con la técnica Vale Es que cuando empezaste a entrenar Bueno, niño Vale Bueno, no me voy a preocupar por los rangos Hay gente que se preocupa en sacar todo rango Z y demás Pero no Ya no me voy a preocupar por eso Con pasármelo me sobra Hay un evento de instructor nuevo Otra vez Vale Has usado el combo orín como si fueras un profesional Esta es una de las técnicas de combate cuerpo a cuerpo más importantes Pero no las voy a usar Creo que hemos terminado por hoy Entreno duro para nuestra próxima sesión Era la voz de mi mejor maestro de directores marciales Fue bastante raro Fue bastante raro todo Creo que es hora de llevar tu rutina de entrenamiento a otro nivel La próxima vez te enseñaré mi técnica favorita El Kianshan Ven a verme cuando quieras aprenderlo ¿Qué quieres hacer hoy? Oh, disco destructor Esto sí que me interesa Esa hacía muchísimo daño Vale Lanzo una ráfaga aquí De la que no se podrá proteger Hace daño Sin importar si el oponente se está protegiendo Si ya echas maricón Lo que pasa es que es Le golpea No Le quería un combo ahí Ah, pues lo persigue Vale, eso ha mejorado Me lo he comido enterito No, es que aquí Kirilin ya tiene mucha vida A lo mejor esto es para más nivel Joder Vale Era matar a Kirilin Mil y pico Es que es normal Disco destructor Vale Grandioso No sigues en el ritmo Yancho y a mi Parece que haya dominado El Kianshan Vale, déjame explicarte Cómo usarlo El Kianshan es una técnica Que puede romper la guardia De un oponente Para hacerle daño Si estás luchando con un aliado Úsala para romper La defensa de tu rival Y diga que tu amigo Lo muera a golpes Bueno, esa es la idea básica Úsala cuando lo creas conveniente Intenta experimentar Cuando lo domines Te enseñaré una nueva técnica Vale, ya no tiene más Vale, vamos a subirnos Vale, me voy a subir Un punto al ataque básico Vale, y me quiero subir Un poco el Ki Vale, y las super ráfagas Aquí un poco De hecho ya os lo digo Los super golpes No le voy a poner Ni un punto Y la salud Le pondré un poquito Pero no mucho Perdón Pero no se puede No le voy a subir No le voy a subir